La salió Isa del jardín, a ver Isa saluda. ¿Cómo te pones el jardín? ¿Bien? Bueno, ya mucho más tarde tenía un sueño, estaba súper cansada, pero tenía que seguir terminando de armar las cosas que tenía pendientes para los eventos y para el concierto de Karol G, ya que al otro día, como van a ver, fuimos a un concierto de voz con Dami y iba a estar fuera todo el día, así que bueno, tenía que ganar tiempo. Bueno, yo me pongo a llorar, me emociono, la verdad que yo lo vine a acompañar a él, a ver cómo es, pero yo sé que quería venir a este concierto y bueno, nada, estamos acá, en la cancha de ras, de pasar. y no tengo pañar, comopiece me desañado y no. Una venida que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar No voy a ir a la ciudad, no voy a ir a la ciudad No voy a ir a la ciudad, no voy a ir a la ciudad No voy a ir a la ciudad, no voy a ir a la ciudad Estamos en el concierto de Karol G Menos mal que paro de llover, acá está mi compañera Están todas muy lindas, me encantan Están todos los looks full rosa, cada una tiene mucha creatividad, me encantan ambos Así que bueno, vamos a ver qué onda Sol y Valen vienen de Córdoba A ver a Karol G, ¿cómo le pasan chicas? Muy bien ¿Sí? ¿Están contentas? Gracias a todos Bueno, gracias chicas, que la pasen hermoso Gracias chicas Bueno, ya terminamos el primer día del concierto Estos son mis pelos, che Me saqué ya el glitter porque no me daba Estábamos acá en el shopping comiendo algo acá mi compañera Que hoy nos fue re bien ¿No, Javi? ¿Te gustó la experiencia? Muy bueno, la verdad que la rompí Esa Pero bueno, estamos comiendo algo porque la verdad que no paramos un segundo Y los looks estaban muy copados como vieron la verdad Mucha creatividad de las chicas Así que comemos algo y nos vamos a casa Nos vamos a acostar temprano hoy porque mañana seguimos Recién voy a desayunar, así que ya estamos acá en la fila Voy a desayunar, traje acá el café y acá una facturita Y bueno, y vamos al segundo día acá en el recital de Karol G Bueno, día 2 del concierto de Karol G Como pudieron ver ya merendé y todo Miren, me hice este tatuaje y me looké Hoy me looké mejor porque ayer con las corridas que dejé ahí, hice y todo No pude lookearme bien, pero hoy me looké bien, miren Tadón rosa, todo rosa para Karol G Nos corrimos un poco para acá, por suerte no sigue bien Ahí está Adi con la bandejita porque ella iba pasando por las filas Y yo estoy acá con el mini-stamp Pero bueno, hoy me gusta el look, creo que ya lo dije Estoy contenta con este look Bueno, terminamos de maquillar en el show Así que ahora vamos al baño porque me dicen tol de allá Buenas, hoy es domingo y estamos en la boda de Nacho y Luzni Estamos con Adi, Adi que está ahí Y ya armamos el stand, lugar finino Ahí les vamos a ver cómo quedó La gente está adentro todavía, estamos acá esperando que salga Una vueltita Acá están los caballos Acá están los caballos Todos los eventos Todo el trabajo de este fin de El próximo seguimos Acá está Isa Que bueno, pobrecita estuvo todo el fin de sola Bueno, no sola, pero estuvo con su abuela y su abuelo Pero bueno, su mamá sabía que su mamá estaba Un día con mi abuelo y dos días con mi abuela Exacto Pero ella sabe que su mamá trabaja los fines, ¿no? Y ayer Le traje un regalito Sí Una corona Una corona Que hace luces Y voy a ir Porque Isa va a ir a ver Lina Si no nos lo conocen Lo dejamos en los comentarios Muy bonita Y bueno, ella va a ir a ver Lina con su primo Así que está esperando su show Vamos a ir con una pollera plateada Y con una hermera Que no sé qué color Vamos a ver qué color puede ponerse Si no, la laranja Lina también tiene una hermera Una laranja rosa Que también tiene violeta Exacto Y lo vamos a hacer los mechones violeta como Lina Exacto Bueno, acá Isa les explicó todo Bueno Les quería comentar algo que me pasó y ya cierro el video Para que tengan en cuenta Resulta que fuimos a una boda y bueno Vieron cuestión que una fiesta de adultos Estaban tomando desde la una de la tarde Y bueno, ya las situaciones estaban bien Medio, medio, medio Y una cuestión que faltaba para una parte del stand de glitter Y Le digo a la lluvia porque es con la que yo hablé Y me dice Ay, me dice no encuentro mi celu Dice Mañana Bueno, si puedo voy a la noche Pero si no Mañana cuando me levanto Te transfiero Yo me quedo tipo ¿Qué dice? Bueno, le digo no La verdad que no No se puede Le digo no Y yo me quedo tipo Miren chicas Y digo no ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo que pagar a la otra chica Tengo que pagar los viajes Me dice Me dice Ay, sí, pero ¿sabes qué? No encuentro el celu Me lo sacaron y no sé Bueno La verdad que La novia está como Muy feliz Ah Por no decir otra cosa Y bueno Cuestión que Pasaron esa situación Así que directamente No renegué Fui a hablar con el novio Que no estaba algo lisado Y nada Él me transfirió a mi hijo Ay, no, sí Sí, sí No te hagas problema Es la primera vez que Me pasó esta situación En cinco años Pero bueno Vieron que siempre algo Eh Suele pasar Este Así que bueno Nada, nada Eh Por lo general A mí siempre me suelen pagar Antes Todo lo que falta O bien Y bien llego Me dan el efectivo Porque eso yo lo aclaro Pero bueno Dije bueno Puede pasar también Que después tengan sobre la marcha Cuando le decís Pero te juro que cuando me dijo Mañana cuando me levante Y te transfiero Y yo me quedé tipo ¿Qué? Ah Tipo ¿Qué le digo? Como diciendo Señora ¿Qué te pasa? Ahhhh Así que bueno, nada Ya se nota mi cara de cansada La verdad que dormí muy poco Pero bueno Ya saben cómo es esta cuestión Cuando trabajas en eventos Y agradezco que así sea Dormir poco Porque hay mucho trabajo Espero que les haya gustado este video Y hasta la próxima Gracias por acompañarme Gracias por mirar hasta el final Por favor Si me gusta el planquillo de Isa Denle like Bueno Nos vemos en la próxima ¡Chau! Bueno Hoy ya es viernes ¡Ay! Me voy a ponerme los horitos Ahora que me acuerdo Ehmm Recién dejé a Isa tarde Llego re tarde Entra una menos diez Entro uno y cuarto La vergüenza Pasa que anoche Me quedé hasta tarde Como siempre Haciendo unas cosas Una que otra Y no escuché la alarma hoy O seguramente sonó Y la pagué dormida Cuestión que se me hizo re tarde Todavía me tenía que Luquear Armar las cosas Y a cocinarla Y todo Y se me hizo re tarde Así que bueno Ahora estoy yendo Al Movistar Que hoy toca Emilia A ver qué onda Cómo va hoy Calculo que Tenemos que romperla Porque ella es la de los billitos Aunque Lo vuelvo a repetir Que en el 2019 Arranqué con Lo de los billitos Pero bueno La Emilia Lo hizo viral Así que ahora estoy yendo A tomarme el tren Y después les voy a mostrar Qué hundis Llegamos al Movistar Acá con mi compañera Yo me vine regaligada Lo que pasa es que después No tenemos que ir a otro evento Igual me tengo que sacar El buzo Pero O sea Tengo abajo Una remera más de noche Entonces Me saco el buzo y ya Ya llegamos hace Una hora Al Movistar Y no hay nadie Nos cruzamos un bailarín De Emilia Y otros Ahí que hacen la escenografía Pero No hay gente Evidentemente Para mí Que la gente va a venir Cerca de De la hora Toca a las 9 de la noche Así que Así que bueno No sé A qué hora caerá la gente Calculo que tipo 6 7 No sé si el Movistar Está enumerado No es como el Vélez Que por ahí Es por orden De cómo llegues Pero el tema Es que nosotros no podemos Hasta tan tarde Porque a las 7 No tenemos que ir A un evento Que por suerte dentro de todo Tenemos media hora de acá De donde estamos Estamos acá en Villa Crespo Creo que es esto Y nos tenemos que ir Hasta Recoleta Así que bueno Dentro de todo está Uy se me salió un glitter Y bueno nada Este es mi look de hoy Tranquilo no más Solo me traje este buzo rosa Porque hace frío Me parece igual Y no tenía para ponerme otra cosa Acá está Abby Está frustrada pero tranquila Mi hermana Una ya La de La camperita negra Es Juicy Makeup Así la van a encontrar Que es la que maquilla A Emilia La Alta China Redivina Re copada Me saqué una foto Porque bueno Escuchame la sirena Capaz que ya viene Emilia Estamos acá esperando ¿Qué on this? Esperando Han pasado 30 Che pero salí re mal en la foto Ahí Bueno no te voy a decir Salí como muy Muy contenta Muy feliz Estaba feliz igual Si estoy feliz Tengo un paso a hacer esto Un gym para mi Lleva un bro Un brujo a Emilia Me demora No me recupero más Muy bien Estaba acá caminando Ya Eh Ahora se mueve un poquito apenas Pero la gente Vieron es como que ya tiene numerado Parece todo Y bueno La gente viene Sobre la hora Nos cruzamos con unas chicas Eh Que hacen glitter también Y una seguidora de acá de youtube Que es de acá de mi zona Así que cuando veas este video Te mando un besito Que Que estuvimos hablando Estábamos chusmeando Así que bueno Nada Es un frío Es un frío gente No lo saben Estoy con campera Este polar y todo Pero tengo frío Así que bueno Vean tengo la nariz bajo Nada En una hora nos vamos Porque tengo el otro evento Estamos acá con las bandejitas Y acá está Abby ¿Qué onda es Abby? ¿Qué onda es Abby? ¿Bien con frío tenés? Sí Mi hermana Ella es una genia ¿Sin ella qué harían este tipo de...? La vez ella agarra a la plana Eso me va a caer Yo Es... Por eso ella está conmigo Porque es mi complemento Abby Estamos acá en el cumple de Rafa En el evento de no molestada Me levantamos porque dos ¡Listo! 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 Al otro día Que era sábado Isa tenía un cumpleaños De un amiguito Del jardín Así que bueno Acá lo que van a estar viendo Es un poquito Eso fue al Jumping Park Como ella festejamos El año pasado su cumple Jugó a ese mismo lado Donde es todo Cama elástica Y demás Así que estuvieron ahí Un rato con sus compañeros Jugando Saltando Y después le cantamos El cumpleaños A León Que es su amiguito Más tarde El himno Y bueno Ahora sí Me despido Gracias por mirar hasta acá Al final No se olviden de darle like Y suscribirse Un beso Chau 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 Chau